Es que un gobierno no tiene catadura moral cuando asume decisiones que van en contra de los derechos de los ciudadanos y cuando asume decisiones que castiga fuertemente a los que menos tienen y cuando asumen decisiones que están castigando a los enfermos, a los graves y a los crónicos. Por eso hablamos de que no tiene catadura moral, porque no tiene catadura moral con ese tipo de decisiones. Y son medicamentos que hasta ahora no pagaban los pacientes, los que iban allí no pagaban y ahora les hacen ustedes pagar, y les hacen pagar hasta una cantidad total, una cantidad de cuatro y pico euros. Mire usted, estos pacientes suelen tomar varios medicamentos, cuatro y pico por cada medicamento, más los copagos que tenían que hacer anteriormente por otros medicamentos, porque un paciente con un cáncer puede ser hipertenso, puede ser diabético y puede tener otro tipo, puede tener un problema vascular y por todo ello tienen que pagar. Y lo que a ustedes les parece poco importante, para las personas que están pasándolo mal, para las personas que tienen que decidir entre comprar un medicamento o comer, para las personas que tienen que decidir entre comprar un medicamento o ayudar a sus familias, porque lo están pasando muy mal, esto es de una gravedad extrema y evidentemente lleva a la inequidad del sistema, señoras y señores del Partido Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!